Bueno, y le comento que el día de hoy finalizaron cursos escolares estudiantes de educación básica, media y media superior. Son cientos los niños que egresaron de nivel básico, medio y medio superior en Chiapas. En la escuela primaria, Gustavo Díaz Ordaz, se graduaron 108 pequeños, dejando así el espacio para que sean la misma cantidad de niños que ingresen a esta escuela pública. 108 alumnos, son tres grupos de 36 alumnos cada grupo. Promedio de aprovechamiento, todos están arriba de 8. Por lo regular, los niños que egresan de esta escuela en las escuelas secundarias pasan el examen. Ya tenemos inscritos los que van a primer grado para el próximo ciclo escolar 2012-2013, que va a iniciar el 20 de agosto. Ingresan 108 y salen 108, porque los grupos son de 36, ni uno más, ni uno menos. Los ahora exalumnos de esta primaria dijeron sentirse contentos de terminar este ciclo escolar y presumieron ya tener su espacio en el nivel siguiente. Me agradezco el sexto grado de grupo B. ¿Me estar bien en la secundaria? ¿Para no bajar mis calificaciones, las que tengo acá? ¿Has hecho los exámenes? Ya. ¿Quedas? Sí. ¿En cuál? En el estado. ¿Bien? ¿Para su promedio? 8.7. Oye, ¿y ahora en qué secundaria vas a estudiar? En la Pablo. Pues fue muy bonita porque me divertí con todos mis amigos. 8.7. ¿8.7? ¿Y es bueno o es malo? 9.4. Pues más o menos. 9.3. Y es así como cientos de niños de la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz celebran hoy un paso más en su vida, ya que se gradúan de sexto año de primaria, así también a nivel estado y a nivel nacional, por lo que felicitamos y exhortamos a estos pequeños a que mantengan sus excelentes calificaciones. Con cámaras de Roberto La Parra, para TBS Noticias, Alicia Izquierdo.